Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a contar muchas cosas y curiosidades sobre Aquí no hay quien viva, aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no. Sabéis que siempre leo vuestros comentarios y en vuestra lista de deseos estaba este. Queríais que os hablase sobre Aquí no hay quien viva, así que he decidido hacerlo. Vamos allá, empezamos con las preguntas. Alguien. Cuéntanos cómo llegaste a Aquí no hay quien viva. Bueno, otra vez un casting. Es verdad que me enteré que estaban haciendo un casting para la serie, la directora de casting, entonces pues bueno, llamé por si me quería ver. Me hicieron una prueba y no me llamaron para esa serie. Me llamaron primero para otra serie que se llamaba A Tortas con la Vida, que eran de los mismos. Estuve allí haciendo, creo que fueron dos capítulos y de repente, un día, me acuerdo perfectamente, era un viernes, a finales de mayo, saliendo por la puerta de mi casa con la maleta porque me iba a Alicante de pasar el fin de semana. Me llama mi representante y me dice, oye, mira, que nos han llamado de aquí no hay quien viva. Yo de, ¿cómo qué? Sí, que hay un papel para ti. Digo, ¿cuándo arrancaría? Y me dice, mañana, mañana es sábado. Me dieron la maleta y pensé y dije, a tomar viento a la maleta y me fui a estudiar la separata que me había enviado mi representante. Y ahí empezo aquí. ¿Y qué sentiste al llegar a una serie de éxitos? ¡Este bien! Mi experiencia como actriz no es que puse mucha. No tenía mucha experiencia. Había hecho algunas cosillas y tal y de repente, claro, me dieron esta oportunidad y la quería aprovechar al máximo. Me acuerdo ese día, bueno, el día antes, de estar estudiando, de grabarme, el decir, en este tono, aquí hago otra pausa, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto. Y cuando llegué allí, todo, claro, no conocía a nadie. O sea, a nadie. Solamente a la directora, a Laura, porque cuando rodeé a Tortas con la vida, la otra serie que os he dicho, pues ella estaba dirigiendo. Entonces me acuerdo perfectamente que ese día, cuando la vi, me impactó mucho su sonrisa, que estaba todo el rato sonriendo. Y dije, ay, digo, por lo menos conozco a alguien. Y inmediatamente, creo que la primera secuencia que rodé fue con Eva y Santa. Y fue como de, bueno, pues nada, hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Iba para cinco capítulos. Y lo que iba a ser para cinco capítulos acabó siendo, pues, unos cuantos más. Creo que entré en el capítulo 59. Me fui cuando terminó la serie, que fue que eran 90 y algo, 94. No lo sé, la verdad que ya no me acuerdo. Tengo un follón lío. ¿Y qué tal los compañeros de que no hay quien viva? Bueno, la verdad que es fatal. Muy mal. ¡Ja, ja, ja! Qué va, bueno, yo os digo que al principio, claro, cuando entras en un sitio donde todo el mundo es muy piña, muy familia, llevaban muchos meses rolando. Llega aquí la nueva. Hola, ¿qué tal? Era un poco como de... Yo estaba súper cortada, la verdad. Era como muy raro, ¿no? Como fuera de sitio. Y enseguida, pues, me introdujeron ahí en su familia y eso hizo que cada vez me sintiese más cómoda. Y además yo era una preguntona. A ver, ¿eh, gano, gata? Hay que decirlo. Entonces yo iba a decir, ¿y cómo harías esto? Les preguntaba, les hacían interrogatorios. Y esto, a ver, ¿sabes algún libro que me puedas recomendar? Sí, sí, entonces me iban recomendando cosas. Entonces a partir de ahí empecé a hacer cursos, empecé a estudiar, me puse las pilas porque dije, bueno, hay que aprovechar el tren que acaba de pasar. Yo me subí ahí al tren, que iba toda leche. Y ahí sigo. ¿Y con quién te llevabas bien o con quién te llevabas mejor? ¿Con quién me llevaba mejor? A ver, toda mi trama la tenía con Eva y Santa. Empecé de una manera en Aquí no hay quien viva, pero acabé siendo novia de Eva y Santa. Entonces creo que lo hemos hablado en algún vídeo donde ella ha estado, que al principio fue como de... me pareció un poco como distante ella y tal. Pero luego en todo lo contrario, súper magia. Entonces con ella tenía muchísima relación. Luego también con Emma Penella, estaba también Edi Gómez. Trabajar con él fue también increíble. Con Fer, con Malena, Malena Alterio. Malena, Eva y yo hacíamos como así mucha piña. Eva y yo compartíamos camerino. Por aquel entonces al final estábamos todo el tiempo juntas porque las tramas eran muy Coral, ¿no? Ajá, Coral, claro. Coral, ¿qué significa Coral? Coral es que estamos todos. Ah, como un Coral. Sí, Coral de Coral. Y a ver, cuenta la leyenda que os daban los guiones el día de antes. ¿Eso es cierto? Esa leyenda es cierta. Como la serie tenía tanto, tantísimo éxito, teníamos que hacer capítulos, capítulos, capítulos porque la cadena nos lo pedía. Entonces era otro, otro, otro. Los pobres guionistas no daban abasto. O sea, era como una locura. Nos entregaban, de repente, separatas donde no sabías que iba a pasar. O sea, me refiero, normalmente te suele entregar una trama entera o el capítulo entero y entonces tú ves, ah, pues empieza de una manera y termina de otra. Aquí no, aquí iban dándote cosas separatas que son pues como trocitos, páginas que vas a grabar ese día, ¿no? Entonces era como, y esto como continuará, ni idea. Historia es que te lo tenías que estudiar. O sea, te llegaba 8, 9, 10 de la noche dependiendo un poco porque imaginaos o sea, para que la separata te llegue a esa hora o sea, ¿cómo estarían los guionistas? O sea, increíble. Y a las 8 de la mañana ya tenías que estar en plató. Entonces, esa noche era horrible porque te lo tenías que estudiar. O sea, una locura. La verdad que fue una etapa de mi vida muy, 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 muy intensa. Me aprendí muchísimo. Mira, se me ponen hasta los pelos de punta de pensarlo. Estábamos todos a favor de... daba igual las horas que estuviésemos. O sea, todo compensaba porque tenía tanto éxito, a la gente le gustaba tanto que es que daba exactamente igual. ¿Qué había? ¿Qué estar sin dormir? Pues estaba sin dormir. ¿Qué hiciese falta? También cuentan, también cuenta la leyenda que rodabais en tres días un capítulo. ¿Cómo era eso? Al final del todo sí fue así. Para que os hagáis una idea. Un capítulo de la que se avecina depende, ¿no? Pero estamos entre 8, 9, 10 días, creo, ¿eh? O sea, tampoco lo tengo muy claro. Estábamos tan mal de guion, los pobres. Tenían que aprovechar a escribir, a escribir, a escribir. Y entonces a lo mejor nos decían, pues tres días a saco. ¿Y cómo fue rodar el último capítulo? ¡Wow! Ese momento fue... Era muy bonito, muy duro. Estábamos súper cansados todos. Sí es verdad que intentaron que coincidiésemos todos o prácticamente casi todos en ese último capítulo, en esa última secuencia. Y fue una mezcla de sensaciones. Por un lado estabas agotado, por otro lado estabas grabando la última secuencia de una serie que ha hecho historia de la televisión y que tenía un éxito tremendo y que no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas. Y entonces era como... ¡Fua! 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 No podía parar de llorar. Me pasé todo el día llorando. Aquí no hay quien me iba a... Supuso un antes y un después en mi vida. Entonces llegó el momento de la despedida y fue cuando dicen corten y sabes que ahí en ese momento se acabó, apagas luces, a todo el mundo aplaude y esta historia se acabó. Se acabó para siempre. O sea, mira, otra vez. ¿Y qué dirías que te enseñó aquí no hay quien viva? Yo diría que aquí no hay quien viva me ha enseñado la profesión. No tenía ni idea de nada de estar delante de una cámara, de trabajar en un plató, en un set de rodaje y fue un máster. Creo que sí supe aprovechar porque mientras estábamos rebando yo me puse las pilas intentando aprender, estar a la altura de las circunstancias y luego pues todo ese compañerismo y al final la profesión de actriz. Por último, ¿te gustaría que volviese? Sí, porque tienes esa sensación tan especial dentro de ti que quieres que siga esa sensación y lo tienes en tu cabeza con ese recuerdo. Entonces dices, si se hiciese otra vez esa sensación estaría o ya no. Entonces, si hablas así o piensas poéticamente y dices, pues bueno, acabó, lo tienes en un recuerdo súper bonito con la que se avecina, esa parte la tienes un poco más resarcida porque sí es verdad que hay muchos compañeros que estaban en Aquí no hay quien viva que están aquí en la que se avecina entonces, pues bueno. Pero sí sería muy bonito, ¿no? A lo mejor hacer un capítulo de repente y encontrarnos allí o no sé. ¿Qué opináis? ¿Os gustaría que volviese Aquí no hay quien viva? ¿O penséis que así como está, está bien? Dejádmelo en los comentarios y así lo veo. Bueno familia, que espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a like. No olvidéis suscribiros y el próximo martes aquí estaré con un nuevo vídeo. Muchos besos y como siempre os digo, sed muy, pero que muy felices. Besos para todos. Os quiero, ¿eh? Vamos todos. Adiós.